¿Qué tal amigos de la Universidad Latina de Panamá? Estoy en las afueras de la nueva Facultad de Derecho de nuestra universidad. Soy Kelly Garcés y les daré un breve vistazo de los avances en la construcción y todos los beneficios que tendrán a partir de este año. Este nuevo edificio contará con los siguientes salones para una mayor preparación de todos los que en ella inician su camino al exitoso mundo del derecho. Salas de simulación de audiencia penal, arbitraje y mediación. Sala GESEL, Biblioteca Jurídica Moderna y Especializada, Consultorio Jurídico, Academia de Ciencias Penales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Estudios Laborales y Marítimos, a su vez para consolidación de la democracia y un centro de estudios y competencias de género. Ya conoces todos los beneficios que te trae tu nueva Facultad de Derecho de la Universidad Latina de Panamá. ¿Qué esperas? Matricúlate ya y estudia en esta nueva Facultad de Derecho que te llevará al éxito.